11 familias de la colonia Clara Córdoba en el municipio de Chalcos se verán beneficiadas en las próximas fechas con la entrega de losas y material para la construcción de cuartos. Uno de los beneficiarios es don Francisco, quien comenta que este apoyo será de mucha utilidad ya que su situación económica no le permite invertir en mejorar su vivienda, la cual se encuentra dañada por el asentamiento del suelo, los temblores y las constantes lluvias. Ya viene diciembre y hace luego mucho frío y nosotros que tenemos techos de cartón o de lámina de asbesto es bastante frío, ya han bajado mucho las temperaturas. Hay gente como yo que no genera mucho recurso y pues sí se nos hace muy pesado en el caso, en mi caso para hacer una losa sí es complicado, y ya con ese apoyo pues ya podemos tener un poquito más de espacio y estar en mejores condiciones. De igual manera, doña Alberta Salinas podrá ir mejorando su casa con el material de losa que obtendrá en próximas fechas, así como lo hiciera hace unos meses con el piso. Anteriormente estaba bien mala, yo tenía un cuartito de lámina, pues con esfuerzo pues he hecho todo. No, no, no es fácil, se hace poco a poco, pues igual el piso pues ya me lo dieron pero ahora van a echar la losa. La señora Leticia también está a la espera de que le entreguen el material para la construcción de un cuarto, pues comenta que será de mucha ayuda para su familiar que se encuentra con problemas de salud. Le dio glaucoma y pues gracias a Dios ve nada más con un ojo, pero pues ahora sí que el resto de que Dios me la permita tener, para eso es. De acuerdo con líderes sociales, estos apoyos pretenden entregarse antes de que termine este año y la finalidad es que las familias más vulnerables mejoren su calidad de vida. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.